Vámonos con el chisme a todo lo que da, porque Anaí decidió dar una entrevista. Fíjate, ocurre un fenómeno muy interesante que hemos hablado de él en algunas ocasiones, que es cuando estas figuras le dan una entrevista a algún periodista que, más que periodista de espectáculos, es un periodista que está involucrado con otro tipo de notas, con noticieros, y de repente van con ellos y les dicen, hoy voy a hablar como nunca. Y solo contigo lo voy a hacer. En el caso de Anaí, va y le da una entrevista a López Dórica. Y yo me pregunto, a ver, ¿prefieres darle una entrevista a alguien que ignora por completo tu carrera? O sea, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? Por el nombre de López Dórica. Ajá, pero a lo largo de la entrevista, que además creo que va a ser eterna, porque son tres partes, ayer ya subieron la primera. Yo estaba viendo esa. O sea, ¿te das cuenta que Joaquín no conoce la trayectoria? De repente, de hecho, o sea, por ejemplo, ella ni siquiera le pone la suficiente atención, porque ella le dice, ah, bueno, logré mi primer protagónico infantil, gracias a Pedro Damián en Ángeles sin Paraíso, bla, 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 ¿no? Y a los diez minutos le vuelve a decir, oye, pero, ah, le vuelve a decir ella, no, acuérdate que mi protagónico, ¿cuál protagónico? Es que no tiene ningún antecedente. O sea, no se prepara. Pero pues si es cual no tiene, se lo acaba de decir. Se lo acaba de decir. Entonces le dice, ah, del que te acabo de decir, Joaquín, de Ángeles sin Paraíso. Dices, ¿cómo? Joaquín, hello, tierra llamando Joaquín, tierra llamando Joaquín. Pero es cuando verdaderamente ni siquiera siento que, siento que, perdón por lo que voy a decir, que hubo momentos donde Joaquín se puso en blanco, que le parecía intrascendente lo que le estaba contando. Toda la carrera de Anaí. La vida de Anaí. ¿Sabes que además ella al inicio de la entrevista, o sea, a los diez minutos ella ya ha llorado tres veces? No, ni siquiera un Kleenex le ha pasado. No, le pasó muchos Kleenex y todo, pero ella ya había llorado. O sea, imagínate, en la primera parte de la entrevista, en los primeros diez minutos, ella ya estaba en llanto. ¿Por qué algo trae Anaí muy atorado de su niñez, siento yo? Porque empieza a hablar de, ah, no, pues empecé a tales años y empieza a llorar. Y luego, este, es que me hicieron bullying en la escuela y, ok, entiendo que el bullying fue duro, pero vuelve a llorar como si hubiera sido ayer, ¿eh? Entonces hay unas cosas ahí extrañas, a mí me parece, yo que lo veo desde fuera, que sí conozco la carrera de Anaí, que además, pues sí, es una carrera muy compleja porque iniciar de niños no es fácil. Y yo sentí hasta cierto punto que Joaquín López Dóriga quería un poco responsabilizar a los papás y un poco repartir culpas, así lo sentí yo, que en las preguntas era como de voy a repartir esta culpa de por qué estás trabajando a los seis años, porque, bueno, ella empezó su carrera a los dos, ¿ok? Tiene 38 años de carrera y tiene 40 de edad. Y le decía a Joaquín, nunca había entrevistado con alguien que tuviera casi, o sea, prácticamente casi desde que nació, está en una cámara de televisión, ¿no? Y no por ser hija de, sino porque la familia lo llevó. No, en el caso, por ejemplo, de Angélica Vale o de Alejandro, bueno, de Angélica Vale, sí la presentaron desde chiquita ya en el medio, ¿no? Cristian Castro. Cristian Castro, pero Cristian Castro se alejó mucho tiempo, nada más estuvo en la... Julián Figueroa, o sea, los conoces desde niños, muchas veces porque se toman fotos con sus papás famosos. Desde bebés. Desde bebés, desde el primer momento. Alejandra Guzmán la tenía unos meses cuando salió en el show de Silvia Pinal. Exacto. Y enrique Guzmán. Pero en el caso de Anaí... En el caso de Anaí no tenía antecedentes de artista. No, ahí fue una elección de los papás y yo hubiera preguntado, o sea, yo se hubiera preguntado, ¿te sentiste explotada? ¿En algún momento sentiste que te habían, que se habían aprovechado y que te habían enviado a un mundo que tú no habías elegido a los dos años? Porque tú no lo eliges a los dos años. Ellos se lo impusieron. De ahí ya no paró de trabajar. O sea, pero no fue por... Porque muchas veces dicen, ay, es que la niña me pedía tanto ir a la tele desde el casting. Lo que pasa es que a ella la pedía porque estaba muy bonita y era una cosa Anaí. Exacto. De la simpatía. Era una niña estrella desde los dos años. Pero, ¿hasta qué punto, no? Esto finalmente ya, ¿qué hubiera cambiado? O sea, hubiera... Siento que hay otras preguntas, pero no tanto lo que hizo Joaquín, ¿no? La entrevista, a mí en la primera parte me queda de ver, sobre todo porque siento que Joaquín de verdad hay momentos donde solo la deja hablar, 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 hablar y él se pone en mente en blanco y se nota porque no sabe lo que le acaba de decir. Como bien dice Pati Chapoy, para hacer una buena entrevista tienes que escuchar porque muchas veces la pregunta que viene es de lo que acaba de decirte la persona, ¿no? Y siento que Anaí aventaba mucha info y de ahí podías agarrarte y él no se agarraba porque no la escuchaba. O no la consideraba importante, como dijiste tú. Pues sí, a lo mejor para ella es importante haber empezado a los dos años y haber hecho tal novela a los cinco. Y para Joaquín, pues son niñadas. Ahora, súmale que parece esto una campaña política del marido, porque casualmente se destapa todo lo del marido, ella empieza a dar entrevistas así. Entonces también esto pareciera... Como de primera dama. Ajá, como que vamos a empatizar, que quieren que empecemos a empatizar con la primera posible dama. Pues igual y las lagrimitas no es que traiga algo atorado, sino que es parte del guión. Ajá, y bueno, ahí te va. Resulta que ella cuenta, pues parte de su carrera como actriz infantil y luego llega a la adolescencia y le dicen, vas a protagonizar el refrito de quinceañera. Ella dice... A mil por hora. Ella dice que no, en ese momento no lo iba a producir Pedro Damián. Ajá. Era otro productor al que ella dice, le tengo estima, pero le cambió la vida. ¿Y quién era ese otro productor? No dijo, ¿no? No dijo. Dice, le tengo estima y no quiero decir quién por lo que iba a revelar. Porque ella dijo, se le van a ir encima. Porque ella reveló que en la primera junta de trabajo que tiene para protagonizar esta telenovela, el productor le dice, ay, Anaís, tienes una cara muy padre, si estás muy bonita, pero pues como que las protagonistas son delgaditas. Pues estaba en plena adolescencia y ella lo dice muy bien. En la adolescencia uno no tiene forma. O sea, te creces más un brazo que el otro. ¿A poco te creces más un brazo que el otro? Sí, yo muchas veces no creo que todo. ¿A ti te creció más un brazo que el otro? Pues no, me los medí. Pero todos como que no te agarran forma. La vida no, 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 no es tan generosa en la adolescencia. Y entonces ella decía que estaba en ese momento. Y eso le cambió la vida. El hecho de que le diera a entender que necesitaba bajar de peso, que necesitaba estar flaca, que necesitaba trabajar en eso, eso le cambió la vida para siempre. Y por eso es que no revela el nombre del productor. Yo digo, si dice que le tenía estima, habla de productor hombre, pues el que acababa de trabajar con ella era Juan Osorio, que acababan de hacer Vivo por Elena. Pero Juan Osorio estaba en la terna para ser el director de Quinceañera. El productor. El productor. No, pues no sabemos. Pero como dice ella, que le tiene estima. ¿Nunca ha sido productor de novelas juveniles o sí? No. Que yo recuerde. También está la opción de productor de telenovelas juveniles, Roberto Gómez Fernández. Él produjo muchas telenovelas juveniles. Y también está El Güero Castro. También ha hecho telenovelas juveniles. También ha hecho telenovelas juveniles. Porque Juan Osorio se me hace como, no lo veo haciendo, o que estuviera en una terna de novelas juveniles. Pues no sabemos. Están todas estas opciones, ¿no? Finalmente está descartada alguna parte, productora de Televisa. Dijo productor. Dijo productor. Emilio Larroza. No, tampoco Emilio. Con Emilio acababa de trabajar. Iba a trabajar en otra que fue Mujeres Engañadas. El que después trabajó. Bueno, pero. Ajá. Creo que Emilio Larroza no es, ¿eh? Por como habla de él. Pero bueno. A ver. Dicen aquí, Roberto Hernández. Podría ser también. Luis de Llano dicen por aquí, no a Flores. Bueno. ¿Que nosotros dijimos? No. No. Dicen por aquí. Ajá. Ya ustedes mismos lo dijeron el año pasado. No, cuando. No, de que fuera Luis de Llano. No. Bueno. No lo recuerdo. Este, Luis de Llano, yo no recuerdo que haya sido el, el candidato a ser el, ¿cómo se llama? El productor de, de quinceañera. Y pues ahí dice que le cambió la vida. Empieza a narrar cómo dejó, dejaba de comer por muchos días. De repente solo comía hielo para engañar al estómago. Y llega un momento en el que un día después de, 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 de estar haciendo esto, luego vienen los atracones, luego evidentemente, o sea, ella tenía anorexia y tenía bulimia. Tenía las dos. Eh, y dice que un día iba en un automóvil con una prima y le dice, sabes que me siento muy mal. La prima voltea de la forma en que la ve, se va a urgencias del hospital, llega y le da un paro cardíaco a los dieciocho años. A los dieciocho años. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba en shock. O sea, su cuerpo estaba en shock y estaba muy baja de niveles de potasio. Y, y todos los niveles de, de, de que necesitamos para estar funcionando. Y, y eso sucedió. Pero lo más impactante, ¿qué crees que fue? Que dentro del mismo hospital, dentro del mismo hospital, seguía vomitando. Oh. Y, y se quitaba el suero porque creía, la creía iba a engordar. O sea, es una, una cuestión ahí muy delicada que cuenta Anaí, que es una historia muy complicada de su vida. Y, insisto, no sé, no sé si fue la persona correcta a la que, eh, darles entrevista. La verdad. Me parece que Joaquín López Dóriga, con el desconocimiento absoluto de la vida y carrera de Anaí, no era la persona correcta. no es. No es,